Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con las mejores motos de Mendoza junto a Samuel Esteves desde Guaymallén. Esta semana vamos a mostrarles lo que tenemos en motos de turismo. Hoy contamos con una KTM 1290S Super Adventure 2021 0 kilómetros. Tenemos BMW GS 1200 del año 2009 con 31.000 kilómetros en impecable estado. Tenemos también una BMW GS 1200 Adventure del año 2008. Contamos también con BMW GS 800F del año 2014 con toda la electrónica con 20.000 kilómetros. Tenemos también una BMW GS 700F del año 2017 con 23.000 kilómetros full. Tenemos una KTM 990 Adventure del año 2010. Tenemos también una Honda NC 750X del año 2021 con 1.000 kilómetros. Tenemos una Suzuki Vistron 1000 del año 2002. Y tenemos también una Honda Transalt 600 del año 90. Ya nos pasamos a lo que es el estilo Naked. Hoy en el estilo Naked contamos con Kawasaki Z 900 0 kilómetros para entregar inmediata en color blanco. Tenemos una Suzuki GS 750 del año 2018 en impecable estado. Contamos también en la línea Kawasaki Z 400 para entregar inmediata. Tenemos también en CF Moto la 650 con ABS bicilíndrica con 60 caballos. Tenemos también una BMW G, una F 800R del año 2011. También contamos algo con lo que es este en motos de pista. Tenemos hoy una BMW S 1000 RR del año 2017 con 0 kilómetros. Tenemos una Kawasaki Ninja 400 del año 2020 con 1.700 kilómetros. Tenemos un CBR 600F del año 1992 en impecable estado. Y bueno, algo de los 80. Hoy contamos con una Honda CB 750 del año 1982 para aquellos que les gustan las motos clásicas. En estos momentos tenemos una gran variedad en cascos. Ya sean cascos rebatibles, cascos cerrados, abiertos, cascos de alta velocidad en pista o de cascos para motos de turismo de alta gama. Hay una variedad bastante completa. Tenemos también accesorios para motos, ya sean como parrillas, bauleras, intercomunicadores también. Así que nos pueden consultar a través de las páginas. Ya sea como Samuel Esteves Motos y Autos o Samuel Esteves en Facebook. Seguimos estando en Ejército de las Andes 756, esquina Juan Gualberto Godoy de Dorreo Guaymallén. El horario que hacemos es de 9.30 a 18 horas de corrido de lunes a viernes. Y si no los sábados estamos de 9 a 13.30.